Ahora, ¿qué viene para las próximas horas en el noreste? Carlos Robles es nuestro jefe de meteorología. Dinos, por favor. Bueno, más vientos y más nevadas sobre esa localidad. Me temo a pensar que Nueva Inglaterra debería ser la localidad más abatida por tormenta invernal y sobre todo vientos intensos. Fíjense lo que ocurre. Realmente el país está abatido o inmerso bajo dos tormentas invernales. Una que comienza a salir del noreste del país generando, como les decía, nieve y mucho viento y otra hacia el oeste trayendo consigo mucha humedad. Y sabemos que humedad para California representa inundaciones. Pero vamos a detallarlo. Vamos al noreste del país. Vean lo que ocurre. Filadelfia, Nueva York, Hartford, Connecticut con algo de nieve. Estas localidades, si usted se fija, por lo menos en Nueva York, la nieve no va a ser tan copiosa. Donde debería ser más intensa y permanecer durante gran parte del día afectándolos es en la ciudad de Boston, donde la situación se debería tornar bastante peligrosa, sobre todo por la acumulación de nieve. Y si se fija, la carretera Interestatal 95, desde Boston hasta Filadelfia, viéndose afectada. Fíjense lo que va a estar ocurriendo. Toda esa nieve debería estar durante el resto del día de hoy, mañana, durante horas de la madrugada y ya en la tarde, totalmente salir. Ahora bien, luego que salga la nieve, ¿saben qué? El viento va a comenzar a soplar fuertemente. Así que manejar va a ser un peligro. Ráfagas de viento superando las 40 millas por hora. Y Nueva Inglaterra recibiendo entre 6 a 12 pulgadas de nieve sobre ese sector. Debemos decir que puede ser la tormenta más intensa de lo que va de este invierno. Justo detrás de ese sistema frontal que existe aire muy frío. Estas son las máximas hoy. Vean en New Orleans, en Houston, en Atlanta, entre los 60 a 50 grados en plena primavera. Y mañana, muchas localidades, inclusive tan al sur como en la Florida, en los 40 en Orlando, en Miami en los 60. Así que un abrigo ligero va a ser necesario para estas localidades. Mientras en el norte, temperaturas en el rango de los 30. Vamos a la otra problemática, la costa oeste del país. Y nuevamente, California inmerso bajo un nivel muy alto de inundaciones. Monterrey, Paso Robles y San Luis Obispo. Inclusive, Los Ángeles estarán viendo un nivel sumamente elevado de inundaciones. Todo producto de más humedad que está entrando. Vean la actividad de lluvia como ya ha iniciado. Y si le seguimos el trazo a estos ríos atmosféricos, vean que hay que llegar hasta Indonesia. Desde allá está llegando ese amplio contenido de vapor de agua que va a continuar durante el día martes y el día miércoles, permitiendo lluvia excesiva sobre esas localidades. Si se fija, San Diego, Los Ángeles y San Luis Obispo son las localidades que más lluvia deberían estar recibiendo sobre las dos pulgadas. Por consiguiente, deslaves e inundaciones, Nacho, van a ser posibles. Hay que resaltar el hecho de que la situación se torna muy peligrosa porque es la tormenta perfecta. Es mucha lluvia, mucha humedad y, sobre todo, ya los suelos están totalmente saturados por los eventos previos. Gracias, Carlos, por ese reporte. Gracias. 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 Gracias.